Ustedes sabían que yo una vez aprendí francés. Es una cosa rarísima. Yo vi francés en bachillerato en cuarto y en quinto año y después cuando llegué a la universidad a la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, vi cinco niveles de francés y se me olvidó completamente el francés. Mi mente no procesa en francés y cuando fui el año pasado a Francia y me hablaban en francés, yo entendía lo que me decían y era incapaz de contestar. Una cosa rarísima es que es difícil entender a Francia. Es difícil entender el francés a veces, pero también es difícil entender a los franceses. Por eso es que hoy vamos a revisar qué fue lo que pasó en la primera vuelta de las elecciones y para dónde va esto al final con la segunda vuelta en la que se verán las caras el presidente milenial Emmanuel Macron y bueno, esta niña parricida Marine Le Pan. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar en Francia? No sé. Yo no sepa. Pero vamos a revisar. Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Promeria informativa. Arqueología, paleontología, zoología, infectología, parasitología, gastroenterología. Psiquiatría, cardiología, otorrinolaryngología, coloprotología, oncología. Y medicina forense política de todo eso, porque lo que hay es cánceres en la política, pero también hay caretablas obsoletas, desvencijadas y pericletadas. Y a esas las recibimos aquí en el acerradero. Las lijamos, las limamos, las sellamos, las banalizamos, las contachapamos y las sacamos para la calle para que sigan mostrándose tal cual y como son bienvenidos. Fuera de orden, estrena todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, sábados y domingos, sábados y domingos. A las 12 del mediodía, siempre en la Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube, más de 100 mil seguidores acompañándonos, viendo todos nuestros contenidos. Ayer tuvieron las pastillas de memoria y hoy tenemos a que no te acuerdas tu memoria audiovisual. El único programa que penetra en tu memoria. Gracias a todos los que se suscriban a nuestra cuenta en Patreon, son contenidos, son posibles estos contenidos. Patreon.com barra de la RAF, Patreon.com barra de la RAF, es tu apoyo el que nos permite seguir. Y seguimos. Viva la France. Allons and fans de la patrie. Le jour de gloire est arribe. Eso es lo que me quedó de mis clases en francés. Sin embargo, intenté siempre entender a Francia y entender muchas cosas de su historia, sobre todo de su historia reciente. La historia reciente de Francia está marcada por un hecho particular, que fue la posición que jugaron durante el ascenso de Hitler y durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera marca un antes y un después en la historia reciente de Francia. Y de alguna manera, además, deja marcada a toda una generación. Porque es en Francia y es a raíz del tema de la posición de Francia ante los avances de Hitler que surge el término colaboracionista. ¿Qué fue eso? Bueno, cuando Hitler decidió arremeter en contra de Europa, quedándose primero con parte de Checoslovaquia, repartiéndose el territorio de Checoslovaquia, luego invadiendo Polonia y repartiéndose el territorio polaco con Stalin, la Unión Soviética. Hubo dos reacciones. Hubo la reacción de espanto, rechazo y detonatoria de guerra que surgió desde Gran Bretaña. Con la tronante voz de Winston Churchill, quien clamaba por una posición fuerte en contra de Hitler desde el Parlamento, porque uno era primer ministro y gracias a haber sido Winston Churchill, la voz que denunció a Hitler desde el momento que llegó al poder, desde antes que llegara al poder. Churchill estaba señalando lo que Hitler significaba como peligro cuando Lord Chamberlain, primer ministro británico, se va a reunir con Mussolini y con Hitler. Y firman el famoso pacto de Múnich en el que supuestamente garantizaban que Hitler se iba a agarrar a Checoslovaquia, pero hasta ahí iba a quedar la cosa. En ese momento, Churchill le dijo a el primer ministro británico Lord Chamberlain, unas palabras que quedaron para la historia. Te han dado a escoger entre la humillación y la guerra. Has escogido la humillación y también tendrás la guerra. Esas fueron unas palabras proféticas. Por esa razón, cuando al cabo de un año Hitler rompió el pacto de Múnich e invade Polonia. El hombre que queda en pie como el que nos advirtió, el que dijo que esto iba a ocurrir fue Churchill. Y por esa razón tienen que llamar a Churchill al gobierno y se crea un gabinete de guerra en el cual a Churchill lo colocan de como cargo, como ministro de guerra, el primer Lord del almirantazo. Por supuesto, de allí el salto de Churchill al cargo del primer ministro sería cuestión de tiempo. Churchill en esa posición marca lo que es una reacción del mundo. La otra reacción del mundo. Tuvo dos variantes y fue la de no nos vamos a meter en eso. Uno de los que dijeron no nos vamos a meter en eso fueron los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt dijo oye, qué problema. Bastante triste lo que está pasando allá en Europa, pero nosotros estamos aquí. Y decidió que él iba a ver los toros desde la barrera, atribulado como estaba en sus propios problemas, en la recuperación aún de la gran crisis del año 29, en medio de su cuestión del New Deal, en medio de sus problemas personales y de salud, etcétera. Bueno, ensimismado, por supuesto, los japoneses se encargaron de despertar a de despertarlo, no lo despertaron con Pearl Harbor. Pero la otra cara de ese yo no voy a hacer nada fue en la posición francesa, donde unos viejos líderes franceses encabezados por el mariscal Petain deciden. Deciden, deciden constituir un gobierno que declarara la neutralidad de Francia y colaborara con el nazismo. Y de esa manera, Alemania ocupó Francia sin un disparo y se constituye el denominado gobierno de Vichy por la ciudad donde se constituye. Y el mariscal Petain, que venía de ser un héroe de la Primera Guerra Mundial sumamente respetado, se convierte en el enterrador de la cultura francesa. Ese, esa cuestión generó una reacción donde el hombre que representaba a la minoría, que decía no hay que luchar, echar de gol. Echar de gol se va de Francia, se va a Gran Bretaña, constituye el ejército de la Francia libre y le dice a Gran Bretaña, dame las almas, yo voy a pelear por mi país. Y lo logra. Regresa el hombre a Francia, constituye un ejército, derrota al gobierno de Vichy y luego lo que viene después de eso es la entrada a triunfar de Echar de gol a el poder y la fundación de la quinta república francesa. Eso que genera y por qué les estoy hablando de esto. Porque a partir de ese momento hay dos tipos de políticos franceses, los golistas y los demás, es decir, los que reivindican el legado de Echar de gol y los demás. Con el tiempo, los que fundamentalmente representaban esa posición, los herederos de Echar de gol, se les veía como la gente de centro derecha. La izquierda siempre estuvo ajena a Echar de gol, pero con el tiempo, sobre todo en estos tiempos de vacíos de liderazgos, como no ha nacido otro hombre como de gol en Francia, como no ha nacido otro Winston Churchill. Como no ha nacido otro Teddy Roosevelt o no ha aparecido otro Reagan, por supuesto que la nostalgia empieza a reivindicar esas esas figuras y la gente empieza a decir yo yo con Reagan o yo con Thatcher o yo con Churchill o yo con de gol. Todos los políticos de la primera línea francesa en este momento se declaran seguidores de Echar de gol. Todos. ¿Por qué? Porque lo contrario sería lo contrario sería ser partidarios de lo que de gol combatió y los franceses quieren borrar eso de su historia. Esa parte fea del colaboracionismo, de la rendición, de la cobardía. Todo eso es el prolegómeno para entender lo que está ocurriendo en este proceso electoral de la primera vuelta y que vamos a ver en el combate en la segunda vuelta. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones. Nuestros pasapalos venezolanos visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezola.com y síguenos en Instagram arroba hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Vamos entonces y lo primero que hay que decir es que si se repite el duelo del 2017 por los actores, pero algunos quisieran que se repitiera el duelo del 2002. De esto vamos a hablar después, pero ahora vamos con el duelo del año 2022 que se parece mucho o que tiene a los mismos protagonistas del duelo del 2017. En el año 2017 vimos este mismo escenario donde Emmanuel Macron en aquel entonces un joven político emergente que venía a plantear montado dentro de aquella ola que creó aquella aquella moda que se creó de los políticos prefabricados como Obama, como Justin Trudeau, como tantos otros, cortados, vestidos iguales y con los mismos gestos. Por supuesto, el señor ganó, pero luego de todos estos años de gobierno las cosas son distintas. En aquel entonces el tipo ganó ampliamente. En esta ocasión, Emmanuel Macron y Marine Le Pan repetirán otra vez en la segunda vuelta de las naciones presidenciales francesas. Y luego de la primera ronda de este domingo, donde el presidente saliente quedó en la primera vuelta con un escaso 27 por ciento de los votos. Eso es importante. Nueve millones 700 mil votos con Marine Le Pan a apenas cuatro puntos, apenas cuatro puntos de diferencia, un millón y medio de votos de diferencia. Nada más. OK, 23 por ciento. Y por supuesto, esos números reventaron las previsiones de las encuestas, cosa lógica, porque el escenario se veía desgregado. El actual presidente francés, Macron, con el 27.60 por ciento, aventajó un poco más de cuatro puntos porcentuales a la líder denominada ultraderechista, Marine Le Pan. En la primera vuelta de las presidenciales. Allí ella obtuvo el 23,41 por ciento, como les dije, con el 97 por ciento del voto escrutado. Eso les lleva a disputar la segunda vuelta el domingo que viene. Va a estar interesante eso. Pero hay un tercero en lisa y por eso es importante que revisemos las cosas bien, que es este, este personaje, este bacalao, este bacalao. Veanle la cara. Este bacalao es Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon sacó siete millones setecientos mil votos. Quedó a un punto de Marine Le Pan. Se pensaba que podía dar el sorpaso y entrar a la segunda vuelta. No ocurrió. Este señor es de izquierda, pero si ustedes quieren que yo les traduzca de qué tipo de izquierda es, tengo que decirles que este señor es chavista. Este señor apoya a Maduro. Este señor simpatiza con el chavismo. Este señor se ha abrazado con esa gentusa. Este señor defiende esas posiciones castristas, etcétera, etcétera. Este señor es una rémora, es una pieza de museo, es un tipo sacado, un tipo que todavía no sabe que cayó el muro de Berlín, un tipo que todavía cree, todavía cree que la Unión Soviética existe y que la perestroika no se dio. Este es Mélenchon. Ok. Por supuesto, se quedó a millón y medio de votos de Marine Le Pan. Claro está. Pero bueno, así son las cosas. Hubo otros derrotados y los grandes derrotados son los partidos tradicionales. El partido conservador y el partido socialista. Los peores resultados de su historia. Cuatro por ciento uno y el uno por ciento el otro. ¿Por qué? Porque bueno, porque son falsarios y son protibularios, amigo mío. Por esa razón. Luego de conocer los resultados arranca, por supuesto, la conquista de los votos de los que no votaron por ellos. Por esa razón, como la segunda vuelta va a ser estrecha y más reñida que la del dos mil diecisiete, según indica los sondeos, la batalla es dura. Macron. Macron, que es lo que es y no puede ser distinto. Es decir, un tipo más preocupado por el marketing, por los likes y por los views que por las ideas, porque ideas, 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 lo que sea media no tiene. Puro marketing, pura frase hecha por expertos de discurso, puro eslogan. Una cosa tristísima. Estos políticos de la nueva era. Este salió, por supuesto, a tenderle la mano a todos. Se mostró dispuesto a inventar algo nuevo para unir convicciones y sensibilidades diversas. Este era el que quería meter hasta presos a los que no usaron la macarilla. Este. Y bueno, y ahorita habla de todos y unir convicciones. Imagínate, porque quería extenderla. Después que insultaste a todo aquel que no sé que estaba reclamando por el uso de la macarilla. Qué te puedo decir? Esta esta foto pose. Él dice que su proyecto es el único, imagínate tú, único. Cuando tú veas a un político diciendo que es el único, ten cuidado, ten cuidado. Ese es falsario, ese es protibulario. Ese es un vampiro clave a la estaca. Dice que va a defender el poder adquisitivo de los ciudadanos. Pero Dios mío, si durante tu gobierno la inflación tiene a la gente pegada contra la pared. ¿De qué estás hablando, hijo? Te comiste una baguette a beck fromage. Pero piche. La lucha contra el cambio climático. Ese para conquistarlo a los gafitos estos de la cosa climática. A las greta del mundo. Marine Le Pan a la policía tiene que tener cuidado, porque esta fue capaz de expulsar a su propio papá del partido. O sea, con cuidado. Esta señora asegura que el presidente y ella representan dos visiones diferentes de la sociedad. Probablemente sí, probablemente no. Pero en todo caso, esta señora ha llamado a unirse alrededor de ella y dice todos los que no han votado a Macron están invitados a sumarse a esta unificación. Y aquí está la foto que sale y que convierte esta situación en el punto al cual queremos llegar. Que en esta primera vuelta quien ganó fue Putin. Tiene la cara de sádico que pone Putin. Ella es admiradora de Putin. Y por supuesto está la sospecha de que llegar a la presidencia podría ser una aliada de Rusia. Pero el problema no es ese. El problema ya se lo voy a contar. Pero concentrémonos ahora en los apoyos y los planteamientos que hay en cuanto a la segunda vuelta. Macron recibió casi inmediatamente el apoyo de otros candidatos para frenar a la ultraderecha en la segunda vuelta. Pecres, Hidalgo, el ecologista Yannick Yadot y el comunista, porque todavía hay comunistas, Fabián Roussel. Quienes dijeron que votarían por él o pidieron directamente a sus seguidores que respalden al presidente. Si tú lo que tienes es el 2% de los votos, ¿quién te va a hacer caso a ti? Esas son las cosas que uno no entiende. Esas son las cosas que me alejan de ti. Oh, yo soy très désolé. ¿Qué te parece en 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. ¿A dónde vamos entonces con todo esto y algunas precisiones? En principio tengo que decirles que, le repito los números. En la primera vuelta, el presidente que aspira a la reelección, Emmanuel Macron, obtuvo el 27, 27% de los votos. Es decir, que el 43% no votó por él. El 73, Dios mío. Imagínate tú no votó por él. Eso es grave. Eso es lo primero. Sacó el 27% de los votos y la siguiente sacó el 23% y el siguiente 22% no quiere decir que el escenario estaba bastante discreedado. Luego de esa situación, los dos primeros, que son Macron y Lepin, están en las encuestas con las siguientes estimaciones. Haciendo un promedio de todas las encuestas que hemos leído al respecto de los principales medios de Francia y que se acercaron a bastante bien a los resultados de la primera vuelta, lo que se estima es lo siguiente, que en este momento el 55% del electorado se decantaría por la opción Macron y el 45% se nuclearía alrededor de Marín Lepin. Eso es lo que ocurre en este momento. ¿Qué pasan en las elecciones? Habrá que esperar, pero hay que decir dos cosas. En principio, ¿por qué Putin es el que gana la primera vuelta? ¿Por qué yo he dicho eso? Porque así como Marín Lepin admira a Putin, Melenchón es el que va a tercero, el chavista también. Entonces, si nosotros sumamos el 23% de Marín Lepin pro Putin y el 22% de Melenchón pro Putin, ¿eso cuánto nos da? Eso nos da 45%. Quiere decir que el 45% de los electores franceses le dieron su voto a dos personajes que tienen simpatías con Putin Eso supera a los 27% de electores que decidieron votar por Macron. Lo que quiere decir que Putin le ganó a Macron. En pocas palabras, los tipos que simpatizan con Putin obtuvieron más votos que Macron. Esto que recuerda, bueno, los peores momentos de la historia, por eso es que le hablaba al principio del tema de la historia francesa y el asunto del colaboracionismo. Porque entonces aquí, si Macron es inteligente, que no lo es, pero sus asesores seguramente sí, esto es lo que van a sacar. Y van a decir, las elecciones no es Marín Lepin contra Macron, esto es contra Putin. Putin vota contra Putin, obviamente. Y eso le va a servir. O no, no sabemos. Pero en todo caso, en todo caso, todos reivindican a De Gaulle. Pero ¿quiénes están dispuestos a ser como De Gaulle? Ninguno de ellos. Ninguno de ellos está dispuesto a ser como De Gaulle. Es decir, a cometer las transformaciones que necesita el país, a poner la cara cuando hay que ponerla y a decirle que no a la mayoría, cuando la mayoría, cuando siente que la mayoría está equivocada. Miren, yo no estoy de acuerdo con eso y yo me planto en contra. Es decir, principios. Este tipo no tiene principios. Ninguno de ellos tiene principios. Y esto y esto es triste decirlo, pero es así. Yo dudo mucho que esta gente puesta en la misma condición de Echad de Gaulle en el año 39. Estuviese en la misma posición de Echad de Gaulle. Que por cierto, Echad de Gaulle abandonó el poder luego de haber sido, luego de haber, luego del mayo francés. Cuando convirtió, en medio de las protestas del mayo del 68, convirtió las elecciones municipales. Posteriores a esos hechos como un referendo. Dijo que si él no ganaba, si su partido no ganaba, esas elecciones municipales él se iba del poder. No ganó y se fue. Hasta en eso. Echad de Gaulle era Echad de Gaulle. No estos petimetres. Por Dios. Pero yo les hablaba al principio también de lo que era el tema. De por qué esto se parecía mucho a lo del 2002. Eso merita que lo revisemos bien. ¿Qué pasó en el 2002? En el 2002 ocurrió algo parecido a lo que está ocurriendo ahorita. ¿Qué pasó? Hay que decir que el papá de Marine Le Pan, que es Jean-Marie Le Pan, vive, tiene 93 años. En estos días supe que le había dado, como que le dio un ACV, pero se recuperó. Ese señor a veces tiene tabaco en la veiga. Veterano de las guerras de Indochina y tal tipo. Pero es un señor que se hizo famoso, fue diputado varias veces al Congreso francés. Y se hizo famoso por su infame posición con respecto a precisamente ese periodo de la ocupación nazi de Francia y el colaboracionismo. Dando declaraciones diciendo que el holocausto no es, no, que eso es mentira. Que las cámaras de gas no existieron. Después dijo que sí existieron, pero que fueron un pequeño detalle. Imagínate tú, un caballero, una rata. Después el tipo tenía una posición donde decía que en realidad los nazis no hicieron tanto mal. Es decir, era un tipo que reivindicaba lo contrario a De Gaulle. Lo contrario a De Gaulle. Y era, además de eso, un tipo extremista en sus posiciones que decía que había que expulsar a todos los extranjeros de Francia. Que había que sacar a Francia de la Unión Europea. Que había que abandonar el euro y volver al franco. Y toda una serie de situaciones que no te puedo yo ni contar. Este señor mantuvo esa posición siempre. Y era un tipo bastante extremista y bastante escandaloso. En el año 2002, cuando Jacques Chirac se lanzaba a la reelección presidencial. Le toca enfrentarse a Jacques Chirac, a su gran retador en aquel momento, que era Lionel Jospin. Que era el primer ministro. Porque recuerden que en Francia se escoge al presidente de forma directa. Pero el primer ministro lo escoge el parlamento según la votación que obtengan en el parlamento. Puede ocurrir, y en ese momento ocurrió y en varias ocasiones en la historia también. Que el presidente sea de un partido y el primer ministro sea de otro porque la gente decidió votar por otro partido. Esto pasó en varias oportunidades. Por ejemplo, siendo Mitterrand, el socialista Mitterrand, presidente de Francia, Chirac fue primer ministro. Y cuando Chirac llega a la presidencia, le ocurre lo mismo. Que los socialistas le ganan el parlamento y le ponen a Lionel Jospin como primer ministro. En el año 2002, Lionel Jospin, en una decisión equivocada que hasta el día de hoy se tiene como el principio del fin del socialismo francés. Lionel Jospin decide retar a Chirac por la presidencia de la república y pierde. Pero no solamente es que pierde, sino que no logra aglutinar a la izquierda, no logra aglutinar el voto. Y no solamente es que pierde, sino que se queda fuera de la segunda vuelta. Y ya Marine Le Pan, el papá de Marine Le Pan, entra en la segunda vuelta contra Jack Chirac. Eso fue un escándalo, un escándalo porque el tipo logra entrar el impresentable de a Marine Le Pan, el que negaba el holocausto, el que decía que los nazis no eran tan malos y que las cámaras de gas no existían. Por supuesto, eso que genera, eso genera que la izquierda, la derecha, el centro, el más centro, el ultracentro y la ultra izquierda. Y todo el mundo dijera, mira, no podemos votar por este loco. Con el pañuelo en la nariz habrá que votar por Jean-Marie Le Pan. Y lo hicieron. Perdón, con el pañuelo en la nariz habrá que votar por Jack Chirac. Lo hicieron y así Jack Chirac termina reelecto. Lo que vino después ya es otro cuento, pero en aquel momento, por supuesto, ese fue el momento cumbre de Jean-Marie Le Pan, ¿no? Lograr entrar a la segunda vuelta. Eso fue famosísimo. Después de eso vino una serie de situaciones que lo terminaron sacando de la política. En el año 2011, él decidió ceder. El control del partido, retirarse de la política y se queda como presidente honorario y queda de líder de su partido. La alianza nacional queda de líder su hija, Marín. Y Marín Le Pan empieza a movilizar al partido hacia el centro. A hacer que el partido abandone esas posiciones extremistas de su papá. Es lo que se conoce en política como matar al padre. Por ejemplo, esto fue lo que tuvo que hacer José María Aznar cuando recibe el partido Alianza Popular de manos de el ex franquista Manuel Fraga. Recibe el mandato de Manuel Fraga, se queda Aznar con el partido y Aznar acomete una modificación, una renovación del partido. Y eso es lo que llaman matar al padre. Es decir, se acabó con el legado del papá. Que era Manuel Fraga, le cambió el nombre al partido, que dejó de ser Alianza Popular para pasar a ser Partido Popular. Y se tira el asalto a poder y llega a presidente del gobierno. Marín Le Pan hizo algo parecido, pero más extrema. Porque cuando intenta, intenta mover su partido al centro, abandonando esas posiciones un poquito extremas de su papá, intenta además deslastrarla de las acusaciones de esas cosas con los nazis y esas simpatías, esos coqueteos. Y cuando el papá resulta condenado por los tribunales por haber dicho que las cámaras de gas no existían, no habían existido, lo votan del partido. El tipo logra una sentencia a su favor, lo reentera del partido, pero después ella busca los apoyos y vota al papá del partido. Es decir, Marín Le Pan expulsó a su papá del partido. Y lo expulsó acusándolo de neonazi. Y a ella a la que llaman ultraderechista. Muchos dicen, bueno, pero eso fue un... Ella está fingiendo, no está fingiendo nada. La tipa expulsa al papá, le cambia el nombre al partido, que ya no se llama Alianza Nacional, sino Agrupación Nacional. Y su papá crea otro partido que es bastante minoritario, que es casi un club de amigos y todo aquello de nostálgicos, etcétera, que no va para ningún lado. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? Podría, podríamos especular, pero lo que sí está perfectamente claro es que no es lo mismo, no es lo mismo Marín Le Pan hoy que Marín Le Pan en 2017. Y no es lo mismo Marín Le Pan que su papá ya Marín Le Pan. Y si se va a esta segunda vuelta y el señor Macron no logra ganar de forma, para empezar, tiene que ganar, obviamente. Pero si el tipo no logra ganar de forma, de forma contundente, cuidado y vemos a Marín Le Pan en cualquier momento como primera ministra, metiéndose en ese congreso. No lo descartemos. Es evidente que esta señora está en otro lugar. Ahora, ¿qué va a hacer Marín Le Pan con su apoyo a Putin? Eso es un gran punto. Eso también se va a decidir en estas elecciones. Porque en las próximas elecciones, en las próximas elecciones tendrá que verse si la gente decidió votar en contra del gobierno que no ha podido con la inflación o si la gente decidió votar en contra de cualquiera persona que se pareciera o se simpatizara o se alineara con Putin. Las cosas están cambiando. Putin ha logrado eso. Pero bueno, nos tocará esperar en tocar y nos tocará ver. Lo que sí está claro es que el mundo cambió. Las cosas no son iguales. A los enfants de la patria. Le jure de gloire et arribe. Contre du de la tiranille. Le tandar sanglan el bebé. La marselleza. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que nosotros estamos de lunes a viernes, de lunes a viernes, con un nuevo episodio de Fuera de Orden a las 8 de la noche. Pero los sábados y los domingos estamos al mediodía. Siempre en la hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal. Después de Fuera de Orden, hoy sábado van a tener a que no te acuerdas tu memoria audiovisual. El único problema que penetra en tu memoria y mañana la ñapa con Neomar. La ñapa con Neomar y testimonios también vamos a tener mañana porque aquí hay de todo. No se van a aburrir. El que se quedó en casa esta Semana Santa tiene contenido para ver. Bastante contenido. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. No. 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 ¡Gracias!